No tienes vida, ¿cómo quieres? Me da igual ¿Los bajamos? Hay cofre aquí Tengo prenda Pues sí, pero lo voy a abrir rápido este Voy, minis Bueno, bueno, bueno Acá hay un sufrimiento compacto dorado Oh, yo lo quiero ¿Llevan las minis? Sí, sí, sí ¿Te puedes llevar los minis en el mini? Ahí está Bueno, bro ¿Cuánto madera tienes? Nada, voy a completar aquí en Gol de Star Wars ¿Piedras? Sí, sí, 800 Uy, mi edad tengo 171 Es que de madera tengo 32 men, o sea, WTF Venga, venga, venga Vende, 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 vende Vende, vende, vende A zona Venga, cuando ves que no le sabe nada, te bajas Veme, la calma Vende, tám programs Voy a presionar el avión, vale. Ya, vele, presionando, vele, presionando, vele, presionando, vele, presionando. ¡Presiona el freno! ¿Entiendes? ¿Quién sabe? Ahí hay un regalo. No, ya lo había abierto, porque hay lo que se abrojo de la pared. Sí. Aquí tengo un salón, aquí. Ahí ya tenía otro regalo. Sí, eso no es el draco. Venga, tú es quien favorita. ¿Dónde? Ah, lo veo, lo veo. Ahí está, ahí está. Había aparecido por ahí. Voy a cubrir el... ¡Buenísima! ¿Esto es aquí, o no? Voy a bajar con tu luz. Oh, tranquilo. Tira el sniper o algo así. Voy a bajar yo también. Y ahorita le regresamos, tío. Sobran dos. El tiene grieta, el tiene grieta. Guau, que si no tenía material, tío. ¿Aquí de sobrar? Eh, 100 y acá... 100 y 100. Córrate con el bote. Córrate con el bote. Córrate con el bote. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos. Vete, 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 vete. Vete la risa también. Rápido, vete. Rápido, vete. ¿Lo utilizamos? Porque si no se va. Sí, está hablando dos. Segundo, sí. Lo subo con nosotros. En la montaña. Eh, cierren la grieta, ¿no? ¿Quieres? Dejará todo. Vale, ahora. Fuck. Yo sé que, yo sí sé que son esos dos. Los de que estamos, de que te metimos en casa. Sí. Y ese mes no era débil. Les voy a regresar el francazo, como no ven. Pero debo de saber dónde. Sí, tranquilo al salir tú también. Aunque no creo que no suba tan rápido, pero esté tranquilo. Venga, que se ha perdido, se va a YouTube. ¿Estaba para YouTube? Sí, sí, sí. Y aunque no la ganemos, la jugamos bien. Venga. Creo que es una galleta, ¿eh? Sí, sí. Ah, lo veo, lo veo. ¿Dónde está? Está enfrente. Está apuntando. Está apuntando. Se me tienta. Le di. ¿Cuánto? Le di 5, 10. Buenas. 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 o si tambien se otraga el mio se tiene que se ayude ahi no van los dos no van los dos no van los dos es al otro otro no pero van alla bajo los dos creo estan detrás del arbol buena se lo derribaron su compo a la tormenta y guau no le di ni ta bro la zona eh eh bro va para youtube va para youtube va para youtube no 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 te me tranquilizas no no tengo arma no tengo arma no mami neta no tengo arma bro no tengo arma no 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 Cúrate o algo, rapido No le sobra nada Pónsela Pónsela Ya salio Ya estoy adentro WTF Cúrate o algo Me puede revivir aquí Pero como quiero Ya viene, ya viene No sé Estoy diciendo Bruston No te... Subete, subete Sube a la montaña Ya va por ti No sé Bruston, bájate de ahí Que me cuesta Otra Otra Digi No